Gracias Natalia, nosotros las trasladamos a los expertos, pero bueno, lo interesante es que se ponga en el foco del debate este tema. Decíamos cuando presentábamos el avance, Carlos Manzor, que es director de la UNASEP, señaló en declaraciones públicas que le parece malísimo el sistema por el cual se otorga las libretas hoy por hoy, o el teórico concretamente. Esto generó repercusiones a nivel departamental, señalábamos la del intendente interino de Canelones, Marcelo Metediera, que contrarrestó estas declaraciones y señaló que el propio director de la UNASEP tiene a nivel de la sumatoria del directorio, con mayoría del oficialismo, potestades para impulsar los cambios desde dentro. Y hablando de esos cambios, lo que se propone es de alguna forma unificar los criterios de evaluación a la hora del otorgamiento de libreta. Y es uno de los puntos que focalizó e hizo énfasis el director del ISEF, Arturo Borges, esperito en seguridad vial, al cual fuimos a convocar, a preguntar acerca de este tema. Y esto nos decía, a propósito de aunar los criterios en las distintas intendencias para el otorgamiento de la libreta. La expresión, por ahí, no resulta muy académica, pero tenemos que reconocer que todo es mejorable y perfectible. Es decir, nada podemos decir que no se pueda corregir. Por lo tanto, dentro de ese ámbito, diríamos, bueno, hay algunas cosas que realmente hay que corregir. ¿Por ejemplo? Es la unificación del criterio de la toma del examen a nivel de todo el país. Tenemos muchos criterios diferentes y eso hace que el sistema descrea del propio sistema. Entonces, lo que falla quizás no es el teórico, no es la práctica, sino que falla el sistema en general. ¿Cómo es que otorgamos nosotros el permiso de conducir? Por ejemplo, se habla hoy de libreta, no existe eso. Hoy es un permiso para conducir. Entonces, ya queremos nosotros que, bueno, falla el sistema, como se otorga, porque no hay un protocolo de actuación realmente unificada. Y, bueno, hay algunos lugares que es más fácil obtener ese permiso de conducir que en otros. Y es la verdad, no estamos descubriendo nada. La normativa y las leyes por sí solas no modifican comportamientos. Eso lo modifica un docente que tiene que explicarle el porqué de una señal, cuál es la actitud. Nosotros necesitamos concientizar después que vaya al examen teórico, porque que salve el examen, tanto teórico como práctico hoy, es un tema aleatorio. Pero porque salen esos dos exámenes, yo estoy frente al mejor conductor, no. Me lo dirá después con el tiempo que el individuo absorbió, internalizó y toma como importante. Pero los infractores que tenemos, ¿no han salvado el examen de conducir teórico y práctico? Sí, y a muchos no les ha servido para nada, porque no respetan las señales, cruzan con roja, no dan preferencia al peatón, el peatón cruza la mitad de la cuadra, el ciclista pasa exactamente lo mismo. Entonces, creo que hay que mejorar las dos cosas. Pero lo que hay que mejorar es la formación del conductor. Y a propósito de la formación, una de las consultas que le hacíamos a Arturo Borges tiene que ver con la cantidad de clases que se exigen por parte de las distintas intendencias a la hora del otorgamiento de la libreta de conducir. Borges señalaba, y señala justamente en esta nota, que 15 clases que son las requeridas para el examen no alcanzan. Y por otro lado, también hizo énfasis en la siniestralidad que venimos teniendo con cifras del año 2023, y en particular, cómo se están comportando los conductores en este 2024. Si partimos de cero, con 15 clases, no aprende nadie a conducir. La media son 25 clases con un chico de 18 a 25 clases. Prácticamente, prácticas estoy hablando, prácticamente es una clase por año de edad. ¿Qué miras estás haciendo de lo que va de este primer mes del 2024 y los números que arrojaron de siniestralidad el 2023? ¿Qué balance se viene haciendo, viene creciendo la siniestralidad? Si lo tomamos en función de la magnitud de los kilómetros que recorremos, tenemos que decir que hay una meseta o se redujeron los siniestros. Pero tenemos más de 500 muertos el año pasado. Nosotros en Uruguay no nos podemos permitir esto. Entonces, nosotros lo que seguimos viendo es que antes de una muerte, el individuo ha cometido una infracción. Y cuando uno ve como perito, que la nuestra es trabajar, ¿verdad?, y definiendo las causas del siniestro, encontramos que el individuo a lo mejor tuvo 3 o 4 segundos para poder evitar lo que lo lleva a la muerte. ¿Qué tomamos como un hecho normal? Que hay mucha gente que se mata sin saber por qué. Mezclamos la velocidad inadecuada con celular, distracciones, fumamos, comemos, circulamos con romanitas y no con el calzado adecuado, no respetamos lo que es el pavimento, no respetamos... Hay muchas cosas que muchos no la respetan porque no conocen la normativa, ¿qué va a respetar un profesional en una normativa si no la conoce? Pero lo peor es que no conocen el alcance cuando uno tiene un siniestro, la responsabilidad civil y penal que hay ahí atrás.